La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre este pueblo te va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre este pueblo te va a derramar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Y si tú me alabas mi hermano, su poder deslizará de lo alto Y me llenará de alegría Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón ¡Oh! 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 ¡Oh!